Amigas, estoy en el gimnasio, sudando. Dos millas. Buenas tardes hermosas, son las 9 con 2 de la mañana, buenos días, ya vine al gimnasio con Luis Ivane, nomás caminé dos millas y medio, no creo que fueron dos millas y me tengo que venir porque tengo que trabajar hoy, nomás alcancé a hacer como 45 minutos de ejercicio. No me juzguen que ando de huevona, lo voy a tapar unos minutos. Amigas, a mí me encanta que tenga sabor mi carne molida, así que yo le eché cebolla, jalapeño, ajo, cualquier sazonador, cebolla, tomate. En realidad, sazónenlo al gusto. No le pude poner salsa macha porque mis niños van a comer, pero créanme que si hubiera sido por mí, la salsa macha hubiera estado allí adentro. Dirán que estoy loca, pero puse ahorita mi ollita porque voy a calentar mi canela, amigas. Yo me hago una canela y como siempre me sobra, la guardo en la hielera porque ahora que está empezando el frío, la uso para mis cafés, me gusta, no sé por qué, la base de mi café que sea de canela. Ya empezó a llover. Para mis egg rolls, amigas, yo le agrego repollo ya picado, tiene tiritas de zanahoria. Me encanta y le da un sabor tan rico a los egg rolls. Siempre que hago egg rolls, amigas, me toma uno o dos para, por alguna razón, volverme a dar cuenta qué sirve para mí para que mis egg rolls no se rompan cuando los meto en el aceite. Y he descubrido que esta técnica que me ves haciendo ahorita es la manera que que yo los puedo hacer para que no se me rompan cuando los metan en el aceite. Siento que de esta manera tienen como tipo doble protección. Pero no hay truco, amiga. Trátalos. Esa tacita que ves al lado de mí es agua. Trátalos, hazlos. Puedes cambiar la receta a lo que te guste a ti, pero ¿ves qué fácil es hacerlos? No hay truco, mija, no hay truco. Póngase como vena mía. Mi lonche, amigas. Ya tengo mi lonche. Tres aguas porque me da una seda, amigas. Y mi cafecito. Ahora, lista. La crazy quesedilla halla for breakfast. Thank you, my love. Good morning. Amigas, yo no me voy a maquillar hasta que no llegue a la oficina, pero me puse esta suerita. Miren. Esto es lo que me voy a poner para la oficina. Como así. Pero miren el material. Súper calientito, amigas. Vámonos. ¿Quién más odia poner gas? Yo sé que yo sí. Por lo menos está un poquito más barato. Ay no. Hermosas, mientras pongo gas, voy en 25 y quiero poner 60. Miren lo que me hizo el Brandon. Una quesadilla. Bueno, una quesadilla, doble tortilla, ¿sí? Ven el huevo y el quesito bien rico. Y me lo estoy comiendo con mi café. Amigas, he tenido una mañana súper productiva. Estoy tan feliz que fui al gimnasio, que cocine y vengo al trabajo a tiempo. ¡Yay para mí, amigas! Venga, suce me pasó. Me llenó el tanque. ¡Yeah! 312 millas. Vámonos al trabajo. No aguanté el hambre y ya me comí un egg roll. ¡Ay! Miren el batidero quizá. A mí me gusta echarle el limoncito, amigas. Vamos a mezclarle con la salsa sriracha. Y a comer, se ha dicho. ¡Oh! ¡Al microondas! ¡Oh, Dios mío! ¡Buenos shots! Gracias por ver el video